Usted no puede ir de aquí para allá, de allá para acá. Usted no puede ir al cielo sin Jesús. La Biblia dice en Hechos 3.19 Arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados y para que llegue de la presencia del Señor. Tiempo de refrigir. Amigo, hoy es el día de aceptación a Jesús. Hoy es el día de que Dios mora en tu casa. Hoy es el día de que le abra la puerta de tu corazón. Gloria a Dios. Aleluya. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por Él. Alabanza. Por eso que la Biblia dice en el capítulo 1 de Juan que el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Y el verbo es Dios. Alabanza. El verbo se hizo carne para morir por ti y por mí. Jesús murió en la cruz por ti y por mí. Alabanza. Jesús es el camino a la salvación. Jesús es el camino a seguir. Jesús es el camino a que tú camines con Cristo. Porque sin Cristo no somos nada. Gloria a Dios. Aleluya. El tiempo de que te ofersiva. El tiempo de que busque a Dios. El tiempo de...